¡Cristiano México! ¿Cómo están cracks? El debut del Chucky Lozano fue muy bueno, ya lo vimos todos. Y pensé que el Napoli perdió, Lozano destacó. Bueno, pues el Chucky compartió que Cristiano Ronaldo lo felicitó. El último gol de ellos se acercó un poco y me felicitó. Me dijo que bienvenido a Italia. Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular de otra serie. Fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores. No solamente es Cristiano. Compartió Irving en tu DN. En más del Chucky, a Pulisic le preguntaron quién es mejor, si él o Lozano. Ya ven que últimamente los comparan mucho. Y así respondió el estadounidense del Chelsea. No sé qué decirle, no soy así, pero obviamente estoy muy confiado en mí. Más en serio, Pulisic dijo que el Chucky es un gran jugador y que está a un gran nivel. Mientras tanto, el Chicharito Hernández, quien está de regreso con la selección y estrena un nuevo equipo en Europa, habló de su fichaje por el Sevilla en Marca Claro, club en el que tiene más objetivos de los que tenía en el West Ham. Espero no desentonar sobre todo eso. Se aspira a grandes cosas. Se va a la Europa Liga a ganarla. La Copa del Rey está ahí abierta y en la Liga nunca se sabe lo que puede pasar. Por lo que vine es por la exigencia de este equipo, para sacar lo mejor de mí. Javier Hernández declaró también que no dudó en fichar por el Sevilla, pues si no hubiera sido a ese club, no habría dejado a los Hammers. Volvemos a la Liga MX en donde siempre hay sorpresas. El Atlético de San Luis anunció que Alfonso Sosa dejó de ser su entrenador. Sosa, que ascendió al equipo robándose el ascenso y que los tiene por lo pronto en buena posición en la tabla de cocientes, perdió su trabajo. Horas después, el presidente del club, Alberto Marrero, explicó la razón por la que Alfonso Sosa quedó fuera del club. Simplemente es por haber incurrido en falta de respeto hacia jugadores y hacia mi persona, en lo cual el club no va a tolerar, ya que aquí se trabajan con unos valores y el respeto es sobre todo el primer valor en el cual trabaja no solamente nosotros, sino también el equipo y la institución que está detrás, que es el Atlético de Madrid. Según el récord, el elegido para dirigir a los potosinos es Gustavo Matosas, quien dejará la selección de Costa Rica a la que hasta ahora solamente ha dirigido en ocho partidos. Esto aún no es oficial. Cracks, José Juan Macías ha dado mucho de qué hablar en el último año. Entre los rumores que lo ponen en Europa, que si el León pagará o no lo que piden las chivas, etc. Lo cierto es que Macías es el mejor goleador mexicano en la Liga MX en el último año, así lo dicen los números. Pero para Tomás Boy, esto no es suficiente para considerar lo mejor jugador que Alan Pulido. Boy dijo también que Macías es un gran jugador, pero que Pulido es el mejor delantero que podría tener en su equipo. ¿Están de acuerdo? Este será el tercer uniforme de los Wolves con colores mexicanos y anunciado con el hashtag Lobos Tricolores y Raúl Jiménez como principal figura. El próximo 2 de octubre, México jugará un amistoso en Toluca ante Trinidad y Tobago. Si me llaman de boca, me quedo en Toluca, declaró Emanuel Gigliotti delantero de los Diablos. Así avanza Nicolás Castillo en su recuperación tras su fractura. Enrique López Arza es el nuevo entrenador del Veracruz. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!